Después del exhorto de Morena al Instituto Nacional Electoral para que reduzca el financiamiento de los partidos políticos y así crear un fondo para la reconstrucción de las entidades federativas afectadas por los sismos, las diferentes secciones parlamentarias señalaron fundamentalmente lo siguiente. La Secretaría de Hacienda informa en su página que hay que contactar a LINE México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar más recursos en las campañas, violar la ley y en favor de los planificados y la reconstrucción que nos pide a todos, no solo los políticos, sino que tampoco se tomen como bandera política o como que está alguien descubriendo la violencia. Es importante que tomamos este exhorto, nos unimos a él, pero no beneficemos en la ayuda que se pueda proporcionar. Gracias. 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 Gracias.